bienvenidos al canal de fernando javier cause espiritual hoy estamos con los horóscopos para febrero 2017 para ti querido libra te voy a felicitar porque bueno a nivel sentimental a nivel de amor este este mes será tu mejor momento en el que nuevas relaciones nuevas amistades nuevas personas van a aparecer en tu vida lo único que te voy a pedir es no seas tan independiente tan liberal porque eso a veces dificulta el poder relacionarte mejor el tener personas que realmente te quieran y te entiendan ahora sí va a parecer una persona muy bella muy especial y muy espiritual en tu vida puede ser a nivel de pareja o puede ser una amistad pero te va a acompañar durante muchísimos años así que es importante que sobre todo tu independencia y tu libertad este mes de febrero no lo hagas sino sea un poquito más tranquila o más tranquilo más relajado bájate un poquito más a la tierra ya sabes que tú eres aire que tú a veces viajas mucho en el tiempo y va muy rápido pero este mes no te lo recomiendo bájate a la tierra déjate querer y sobre todo recuerda que habrá una persona en tu vida que te va a marcar durante muchos años y esa persona te va a ayudar en un futuro así que recuérdalo vamos a ver la salud en la salud a veces realmente lo que lo que te ocurre son los nervios las tensiones las preocupaciones y a veces disgustos yo creo que tienes algo clavado ahí en el corazoncito del pasado entonces me hablan mucho de que no mezcles el pasado con el presente estás ahora mismo ya en febrero déjate fluir o deja fluir deja que las energías se te acomoden y sobre todo por favor no mezcles pasado si te ha pasado algo que realmente a nivel emocional en el sentimental te ha perjudicado bueno pues a veces las cosas son así pero tenemos que avanzar tienes que avanzar tienes que progresar y sobre todo los nervios las tensiones y alguna pequeña infección puede que te esté ocurriendo negativamente en tu vida pero eso no significa que tú no puedas continuar así que acuérdate querer es poder y a veces nosotros nos preocupamos nos metemos esas enfermedades en otros mismos entonces pensa en positivo no me voy a enfermar voy a salir de esta enfermedad o sea piensa así y verás que te vas a encontrar muy bien el mes de febrero en el trabajo te espera momento buenísimo yo creo que por fin el sol va a salir a darte ese calor que tú estabas necesitando o sea estabas en un momento en que las cosas no fluían bien no estabas contento por alguna circunstancia bueno pues este mes de febrero te van a traer cosas muy positivas incluso a nivel económico también creo que vas a tener una estabilidad creo que vas a fluir muy bien que no vas a tener que preocupar en absoluto y que si además tú querías realmente hacer algo nuevo pues a lo mejor un complemento de un trabajo en hacer otras cosas nuevas la vas a poder hacer dándote una estabilidad y un equilibrio así que este mes da lo todo esfuérzate más sé tú mismo aquí como tú eres que es una mente prodigiosa escúrrete al máximo porque te va a dar grandes beneficios y sobre todo a nivel también económicos así que te felicito tendrás estabilidad y sobre todo el número de la suerte que más te va a marcar este año bueno este año 2017 pero sobre todo este mes de febrero será el número 4 el número 4 irá representando te a ti incluso a tu familia yo creo que algo también a nivel familiar está ocurriendo te a ti libra y por eso sucede esos cientos altibajos que a veces tienes bueno pues el 4 te va a traer muchísima suerte si quieres jugar a la lotería o quieres llevar escrito ese número para que te sea como una especie de talismán también lo vas a poder hacer incluso también como amuleto complementario al número 4 te digo puedes llevar una cinta de color rosa yo sé que a veces hay personas y soy hombre pues una cosa rosa bueno pues puedes llevar una cinta rosa en un bolsillo ropa interior rosa te va a dar mucha mucha felicidad y mucha armonía te va a equilibrar esa parte afectiva y sentimental que es la que del todo ya sabes que estás cojeando ahí pues ya sabes si te ha gustado mi horóscopo no dudes de compartirlo de darme un like de suscribirte vale y desde aquí te espero en el próximo vídeo te mando muchísimos abrazos infinitos libra evoluciona que eres muy buena persona pero acuérdate este mes busca el equilibrio